Porque inventa muchísimo grupo y trae guitarrita y dos cosas Y gana premios, y esas cosas Él no trabaja para premios, pero le fue muy bien el 2003 Bueno, vamos a ver, yo pienso que ya el tiempo es justo Para que esta tarde presentemos en concierto En vivo desde Canal 29 en Santiago Para el país, en ustedes y nosotros A este gran triunfador Ay si, el camarón Elvis Martínez, en vivo Soy un hombre inocente, toda biquilla Soy un hombre inocente, toda biquilla Necesito una mujer Que en las noches Gracias por estar de nuevo con nosotros Seguimos aquí, duro y directo Feliz fin de semana Elvis Martínez, el camarón Él salió Debe haber sido como el año 98, 99 Cuando pegó su primer tema Y yo Tiene que ser esa fecha Porque eso está ligado a una agrupación Que yo tenía Una producción también que yo hice Que no viene al caso ahora Pero cuando Salió Su primer tema Que fue un palo en la mega Escuchen un pedacito De este primer tema Del camarón Elvis Martínez Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Ese tema fue un palo Un palo fue Y de ahí para allá Pues él pegó muchos Muchos temas Dile que te amo Directo al corazón Muchos temas Ha pegado Elvis Martínez, el camarón Y se ha convertido Y se ha mantenido Como uno de los Bachateros Que ha tenido una vigencia En República Dominicana Muy querido Y muy seguido Principalmente por las Por las féminas Pero hace muchos años Que yo comencé a criticar al camarón Diciendo que Que él En un momento Como que Le había cogido Con modular la voz De una manera Un poco pendeja Como que estaba cantando De una forma Que a mí Ya de ahí para allá No me comenzó No me estaba gustando Ya El camarón Comenzó como a ñoñar la voz Y a darle Una A darle unos matices A su voz Que a mí realmente Nunca me gustó Y eso Pero qué pasa Que él se ha mantenido así Ha pegado muchos temas Como le digo Pero ya últimamente Hace unos años Hace ya años Que el camarón No es el mismo Hace años Que el camarón Ya Como que Su voz Tiene problemas Y eso Lo evidencia En todas las presentaciones Que hace Donde canta muy forzado Incluso Hablando Hablando Se nota Que él tiene problemas En la voz Yo no sé Si eso es un problema Médico O si es que Está perdiendo La voz Escuchen Un pedacito De esto Escuchen Este pedacito Evidentemente Que Elvin Martínez Ya No es solo En esa presentación En ninguna Ya Él Se escucha bien Tiene Para mí Elvin Martínez Es un fraude Si es que tiene problemas Yo he escuchado Han especulado De que él dice Que se va a retirar Yo creo que ya Debe retirarse O por lo menos Si es problema Que tiene con la voz Retirarse un tiempo Para 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 Tratar de Buscar ayuda Médica Si es ayuda Médica Pero De que se ha convertido En un fraude Un disparate Lo ha hecho Ahora Él sigue vendiendo Sigue vendiendo mucho La fiesta Lo malo de esto es Y por eso yo digo Del fraude Aquí en Estados Unidos Por ejemplo Elvin Martínez Cobran hasta 30 y 40 mil dólares Yo no sé Quién coño se lo da Cómo se lo dan Porque en la puerta No siempre se hace Ese dinero Y entonces Cuando cobran Tanto dinero Así Por un artista Tienen que poner La entrada carísima La bebida Y por eso que también El negocio Aquí del espectáculo Se ha convertido En un pandemonio Cada día Los DJs Van a seguir Ganando adectos Porque es que No es fácil Darle a un artista Tanto dinero Y menos Por ejemplo Elvin Martínez Que ya no tiene voz Darle tanto dinero Para uno escuchar Un tipo ronco Que no canta Él se ha convertido En un showman Porque es lo que hace Mucho bulto Poner a la gente A cantar Principalmente A las mujeres Que lo siguen mucho Lo pone a cantar Se pone a hacer Muchísimo show A bebé en tarima Se pone a dar dinero Se pone a hacer Muchas cosas Que distraen La atención De lo verdaderamente Importante Que es que su voz Ya no sirve Ya tiene problemas Y repito Ojalá que si es un problema médico Pues ojalá que se lo atienda Pero de que es un fraude Es un fraude Cobra demasiado dinero De que ya tiene dinero Tiene dinero Pero ya el cobrar Tanto por una jodida presentación Tanto aquí Como en República Dominicana Para mí se ha convertido En un fraude Lo que pasa Es que Elvin Martín Está bien Muy bien manejado Es muy bien mercadeado Y entonces eso hace Que la gente Como quiera lo compre Que lo siga Y como quiera Él sigue vendiendo Pero va a llegar Llega un momento Ya yo creo que está llegando Al tope De lo que es El deterioro Ya total De su voz Ya Elvin Martínez No solo que no Que no canta Que canta forzado Ya los temas Y hasta Hablando Se nota Que tiene Que tiene problemas Ya él se puede retirar Con todo el dinero Que ha hecho Pero repito También es un fraude El cobrar tanto dinero Por un artista Pero peor El que se lo da Él puede cobrar Un millón de dólares Y si se lo dan Pues eso no es un problema Problema de él Es un problema De los que Manejan las discotecas Que le dan todo ese dinero Porque muchos Nosotros tenemos Conocimiento De que no se hace El dinero en la puerta Tienen problemas Para recaudar ese dinero Pero se lo siguen dando Ahí está la cosa Repito Elvin Martínez Hace mucho tiempo Que tiene serios problemas En la voz Que no canta No entona bien Que canta forzado Canta ronco Ya él no Realmente Elvin ya llegó Llegó al tope Y yo creo que ya Él tiene que retirarse Tiene que retirarse Ahora vamos a Pensar Que es un problema Médico que tiene Si es eso Como quiera Le conviene Un retiro Para que él pueda Atender su voz Porque realmente Él sigue vendiendo Sigue vendiendo Obviamente Sigue haciendo dinero Cobrando Una inmensidad De dinero Pero es un fraude No sé No sé cómo Se lo dan Porque en los temas Yo no creo que Canta tres discos Normalmente Como van Porque todos los temas Él lo sabe Porque es un artista Realmente Él truquea la cosa Hace sus trucos Con el público Y el público Es quien canta Las canciones Pero ya Si ustedes se fijan Elvin Martínez No le sale Ni siquiera un tema Le sale ya Como debe de salir Le sale bien Porque tiene Repito Serios problemas En su voz Son problemas médicos No sé Pero debe retirarse Ya definitivamente Porque ya es un fraude Como artista Elvin Martínez El camarón Pero le deseamos Lo mejor Ojalá que Que pueda mejorar Que se retire Y que pueda Si es un problema médico Chequearse su voz Y volver Porque yo sé Que él Es bueno Definitivamente Es bueno Pero ya como artista Es un fraude Gracias por estar de nuevo Con nosotros Seguimos con ustedes Aquí con la ayuda de Dios Duro y directo Este está en la casa Esperando más música Vamos a salirnos tú y yo De aquí Este concierto es verdad Porque estamos en el estudio Regalando un aplauso Al camarón en vivo ¡Aplausos! Resulta que mi infierno Me gané Gracias por ver el video.